Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, a más de dos semanas de los hechos de violencia en Iguala, los jugadores del equipo avispones de Chilpancingo regresaron a las canchas y sí, guardaron un minuto de silencio por sus compañeros. El equipo avispones de Chilpancingo reapareció en las canchas de fútbol luego del ataque armado que sufrieron la madrugada del 27 de septiembre en Iguala. 18 de 23 jugadores salieron del vestidor para enfrentar al equipo de los Bravo en la cancha del Instituto del Deporte de Guerrero. Entre las manos un amante en la que se plasma la foto de quien apodaban el zurdito y que murió víctima de las balas que recibió cuando regresaba de jugar un partido contra el equipo de Iguala la noche del 26 de septiembre. En la reunión previa al encuentro, recordaron a quien fuera su compañero David Josué García. Antes del partido, un minuto de silencio en memoria de David Josué García, el zurdito, y también del chofer de los avispones, Víctor Lugo, quienes perdieron la vida luego del incidente. En la tribuna también estaba un sobreviviente del ataque, el porrista número uno de los avispones, conocido por todos como el Pañañas. Aunque luego del ataque los directivos pensaron en suspender la participación de los avispones en el torneo, días después decidieron que los jóvenes estaban listos para salir a jugar. Y así fue, con un marcador de 8 a 0 a favor, los jóvenes demostraron que están listos para pelear por el ascenso. ¿Y motivación por todo lo que ha pasado? Sí, claro, mucha motivación. Tenemos un ángel desde arriba. Y pues la verdad sí estamos muy motivados. El próximo fin de semana en la cancha de los avispones, se realizará la presentación del equipo en el torneo y realizarán un homenaje a quienes perdieron la vida en Iguala, informó Ángel Galeana.